Buenas tardes, querido público. Bienvenidos a un video más. Pues en este video vamos a analizar sobre las palabras del Marvin y el gran descaro que él tuvo al negarse de las acusaciones que Karina le hizo. Pues resulta y acontece que Karina confesó que ella y él andaban desde hace mucho tiempo simple y sencillamente poniéndole cachos a Sara porque supuestamente vivía con Sara todavía cuando ellos tenían sus que veres. Pero sin embargo el Marvin tuvo el gran descaro de negarlo y digo descaro porque lo negó delante de Karina. Él dijo, no, no es cierto. Absolutamente este hombre no tiene remedio. Y como Karina dijo, lo que la decepcionó aún más a ella fue que el Marvin llegó a la casa de los papás de Karina a hacerle problemas, a exigir que le pagaran el dinero que él le había entregado a Karina para que ella se fuera a curar. Es muy lamentable que este hombre tiene la maña de echar en cara todo lo que regala. Lastimosamente él cuando da con la mano derecha inmediatamente se entera la mano izquierda. imagínense que las personas que lo han ayudado hicieran lo mismo con él claro, a él no le va a gustar pero sin embargo a él le gusta hacer eso. Regala un vaso de agua y al otro día ya lo está echando en cara. No sé ni de quién ni cómo es que él agarró ese modo tan horrible pero lastimosamente este hombre jamás va a cambiar. Y otra de las cosas que Karina dijo es de que él tiene la maña de preguntar del pasado de ella para hacer problemas. Yo me pregunto ¿Por qué es de que él hace eso? ¿A él qué le importa? ¿Por qué él no se pone a pensar en el dicho que dice lo que no fue en tu año que no te haga daño? ¿Por qué él tiene que buscar un motivo? ¿Cómo? ¿Hacer pleitos? ¿Acaso la intención de él era sacarle la intimidad de Karina? ¿Cómo es de que él viene y le gusta hacer eso con las mujeres con las que él se relaciona? Pero sin embargo si ellas le preguntan a él sobre su pasado él niega todo. Es más hasta se enoja si alguien le dice sus verdades en la cara. Pero no a él le gusta hacer las cosas pero no le gusta que se las hagan porque cuando se las hacen es donde él explota. También dijo Karina que estuvo él molestando afuera de la casa donde ella está viviendo queriendo entrar. Se supone que se estaban conociendo aún no son marido y mujer otra de las cosas es de que él sabe que ella vive con sus niñas porque la terquedad de él ir a traumar a las nenas como lo está haciendo con sus propios hijos. Él piensa que todo mundo tiene que girar alrededor de él. Él quiere ser el centro de atención todo el tiempo o haciendo sus payasadas o haciendo sus dramas o hablando mal de las mujeres. Simple y sencillamente así. Ojalá que Karina tome la decisión definitiva como lo hizo Kaylin y decir hasta aquí no más. Ella tiene que valorarse como mujer y pues más porque ella es madre de tres nenas tiene que pensar en la protección de las niñas en el bienestar emocional de ellas porque si el verdadero papá de las nenas no ha ido a traumarlas así como este atarantado lo está haciendo entonces porque ella se quiere arriesgar a que ese hombre lo haga otra de las cosas también que si ella pone en riesgo la vida de las nenas puede que eso ayude a Luis para que le quite a sus niñas y a una madre no le gustaría que le alejen a sus niños de uno porque es un dolor demasiado fuerte que le puede suceder a uno que lo alejen de lo que uno más ama y se los digo porque yo tengo una experiencia tan horrible con esto no fue por hombres sino fue por una situación injusta que a mí me alejaron de mis niños y por mi experiencia yo pediría que Karina piense que primero sus niñas segundo sus niñas tercero sus niñas y por último ella ella es una buena mujer muchas personas lo han dicho se mira que es una mujer muy trabajadora que se merece a alguien que si la valore que si la cuide que si la respete que si respete su intimidad que si respete su pasado no una basura como este hombre que en vez de respetarla solo la ha denigrado diciendo ese niño no es mío lastimosamente ella se mira tan tranquila que toleró que él en su cara le dijera ese niño no es mío muchas mujeres le comentaron yo hubiese sido que ese hombre en mi cara me hubiera dicho ese niño no es mío ay dios sabe ni cómo hubiera actuado y lo mismo dicen varias personas saber ni cómo hubieran actuado otras mejor ahí los hubieran mandado a la fregada pero como ustedes bien saben todos actuamos diferente así que ojalá que Karina tome la decisión definitiva por el bien de ella y por el bien emocional de las nenas para no poner en riesgo a las niñas y no arriesgarse a perderlas verdad si ella decide quedarse con este hombre ella misma se está sentenciando a ser infeliz el resto de su vida porque con este hombre mujer que toca mujer que destruye lastimosamente así que ojalá ella tome la decisión indicada y que ese hombre definitivamente se aleje de la vida de ellas porque si se dieron cuenta del dolor de ella es de que gracias al Marvin el amor más puro y sincero que ella tenía y sus pilares tan fuertes que con sus padres se pusieron en contra de ella todo porque por un borracho bueno para nada ojalá que los papás de ella la perdonen disculpen esa mala decisión que ella tuvo de estar con ese tipo de personas y que por decirlo así que hagan las paces verdad porque uno como hijo uno quisiera estar cerca de sus padres y más si los padres le han demostrado el amor la han protegido uno como hijo necesita ese refugio ese amor paternal así que esta es mi opinión y le mando muchas buenas vibras a la muchacha y pues que se mejore pronto verdad así que nos vemos en la próxima gracias